En el invierno del año 455, Morgoth envió fuegos que quemaron las pendientes de Tortonion, matando o expulsando a la caballería en Aldorín. Una vez roto el sitio de Angabat, Morgoth inició la cuarta batalla, la Dagor Braggorlach. Los elfos y los hombres de Tortonion quedaron aniquilados, lo que permitió que Morgoth tomara la meseta a placer. En el este, Glaunum y un ejército de orcos asolaron la hondonada de Maglor y Targelion. En los años siguientes, Morgoth intentó consolidar sus conquistas. Sauron tomó Tol Sirion, aunque fue expulsado diez años más tarde. Tras la muerte de Barahir, en el año 460, Beren fue el único en disputar Tortonion, pero también huyó a finales del año 464. En el año 462, Morgoth atacó Ithlund desde el este y el norte. Estas fueron defendidas por los Edain. Se mantuvieron firmes, pero el ejército de Morgoth solo fue derrotado con el auxilio de Kirdan. El único beneficio que obtuvieron los Eldar de ese periodo fue el robo de un Sigmaril por parte de Beren y Lutín. Con el tiempo, Maedrus constituyó su unión. Pretendía engañar a Morgoth, pero la inmensa fuerza del este y la traición de los orientales condujo a los ejércitos de la unión al desastre de Lanier Arnoried. La quinta batalla. La mayor parte de los guerreros de los Eldar y los Edain fueron aniquilados, y Beleriand quedó a merced de Morgoth. Solo en los Sirian los reinos escondidos de Nargotron, Doriath y Gondolin ofrecieron resistencia efectiva. Y en casi todos, su fuerza dependía del secreto. Durante unos pocos años, las hazañas de Túrin detuvieron el avance de Morgoth en Beleriand. Túrin convenció a Orofer de Nargotron para que se opusiera a Morgoth. Los Noldor fueron destruidos y Nargotron fue saqueada. Tras la caída de Gondolin en el año 511, toda Beleriand quedó a merced de Morgoth. Su victoria estaba próxima, y considerando que sería inminente, dio descanso a sus fuerzas. Sin embargo, en el último momento llegó Earendil desde Occidente, y obtuvo ayuda de los Valar, rogándole a estos que prepararan un gran ejército para hacerle la guerra a Morgoth. Durante tres años se hicieron los preparativos para la guerra, y finalmente, en el año 545 de la Primera Edad, la hueste de los Valar llegó a las costas de Beleriand. El ejército de los Valar era imponente. Sonaron las trompetas y Beleriand entera se entremeció con el clamor de la batalla. Morgoth concentró todo su poder en el norte de la Tierra Media, pero de nada le valió. Los Valrogs y los Orcos fueron aniquilados en su mayor parte, y no pudieron resistir la acometida del ejército del oeste. Viendo Morgoth que sus ejércitos eran arrasados, lanzó un último y desesperado ataque, enviando a los dragones alados. Su embestida fue terrible, y el ejército de los Valar se vio obligado a retroceder. Pero en un último instante, cuando todo parecía perdido, llegó Earendil montando en su barco y alrededor suyo todas las grandes aves, comandadas por Thorontor. La batalla en los aires se zanjó con Earendil matando a Ancalagon. Un nec cayó sobre las torres. Con la salida del sol, el ejército de los Valar obtuvo la victoria. Ancalagon fue arrasada y vaciada, pero Velerion fue destruida y hundió bajo las aguas.